¿De qué país eres? Soy de Perú. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¿Color favorito? El verde. ¿Te gusta el fútbol? ¿Y si es así, de cuál hinchas sos? ¿Boca o River? Boca, XD. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. ¡Calvo! ¿Para vos quién va a ganar Brasil o Argentina? Argentina. ¿Desde cuándo subís memes? ¿Y qué te motivó? Subo memes desde el 14 de octubre. Vi que algunos consiguieron cientos y miles de visitas y eso me motivó a subir más memes XD. Muchas gracias por el gran apoyo que recibimos. Nunca pensé llegar tan lejos con tan solo subir memes XD. De veras, muchas gracias a todos ustedes. ¿Te gusta ir a la escuela? Si XD, lo malo es cuando dejas mucha tarea. Boom, boom, shakataka. Boom, boom, shakataka. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Y cuál es tu consola favorita? Y la última, ¿dónde te gustaría viajar? Mis juegos favoritos son Minecraft y Roblox XD. No soy jugador de consola, así que no puedo decirte. Quisiera viajar por todo el mundo, claro si tuviera dinero XD. ¿Algún día dejarías YouTube? Por el momento no. ¿Alguna vez te habías comido un trozo de papel? No, pero un amigo mío sí, fue hace mucho tiempo XD. ¿Jugarías FNAF? Tal vez. ¿Tienes película favorita o serie? La verdad es que no veo películas ni series XD. ¿Fruta favorita, series o películas? Mi fruta favorita es la fresa. Hasta la próxima.